Hoy nos encontramos en el auditorio de OSDE en un curso de reanimación cardiopulmonar destinado a niños de 10 a 13 años con el objetivo de empezar a trabajar desde chiquitos así como se aprende a leer y a escribir también aprender a hacer la reanimación que es aprender a hacer las compresiones llamar a la ambulancia y pedir un defibrilador duplicamos o triplicamos la posibilidad de sobrevida porque la función que tenemos los no profesionales de la salud mientras la ambulancia está en camino es a través de las compresiones restablecer la circulación sanguínea en alguien que está en paro cardíaco. La respuesta de los chicos fue genial ellos son siempre súper honestos y si se divirtieron o no te lo dicen y si entendieron o no también hicieron preguntas súper originales muy buenas mejores que las de algunos adultos y nos pareció fundamental trabajar con ellos porque desde chiquitos naturalizan que a la hora de ayudar cualquiera puede ayudar. ¡Gracias!